Bendiciones en este día que hoy hemos iniciado, sábado 14 de enero del año en curso, con el gusto de cada día, con el deseo de que Dios le siga acompañando, protegiendo, bendiciendo a todos y cada uno de ustedes, a todos los que por medio de esta página de La Voz de Jerez llega el mensaje de salvación, la reflexión del Evangelio de cada día que hacemos por este medio. Dios con ustedes, vamos pues a disponernos con la mayor atención, con la mayor fe, la mayor humildad desde luego también a escuchar la palabra que Dios nos dirige en el Evangelio de este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas del grupo de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuesta entender muchas veces cómo es que Jesús llama a seguirle desde luego, a servir y en ello pues dar la vida. ¿Cómo es que Él se fija en personas, en hombres, débiles, pecadores, de no muy buena reputación, de no muy buena aceptación, en aquellos tiempos, pero también en estos tiempos? Jesús siempre trata de ver el corazón, más bien, no trata, más bien, siempre ve el corazón. Ha mirado a aquel hombre, Leví, llamado después Mateo, cobrador de impuestos, es decir, al servicio del imperio. Un hombre mal visto, un hombre señalado, un hombre que no tiene ninguna aceptación ante el pueblo, ante los hombres, ante la comunidad. Y el llamado de Jesús, sígueme, sígueme. Esa invitación que seguramente en muchos ha resonado, ese sígueme que no solamente es para los religiosos o religiosas, los monjes o monjas, ¿verdad? O nosotros como sacerdotes. Ese llamado es para todo hombre, para toda mujer, sígueme. Muchas veces nos negamos, o podemos negarnos, ¿verdad? Ese seguimiento, porque claro que implica servicio y implica compromiso. Y la primera excusa, la encontramos en nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo? ¿O por qué a mí el Señor me pide esto? Yo que no soy tan bueno, yo que soy tan malo, que soy pecador, que soy lo peor. Y fíjense cómo hacemos a un lado esa mirada de Jesús. Cómo hacemos a un lado su amor para con nosotros. Cuando ponemos esas excusas. Cuando somos nosotros mismos quienes nos limitamos a ese amor, a esa compasión, a esa misericordia. El Señor no se ha fijado en mis defectos, en mis limitaciones. El Señor se ha fijado en que mi corazón es capaz de cambiar. Que mi corazón es capaz de amar. Que mi corazón es capaz de despertar. Decíamos ayer. Que nunca es tarde para que ese corazón pueda ser diferente, pueda cambiar. Por eso me llama, nos llama, te llama. Así es Jesús. Si te llama o te ha llamado y has puesto resistencia, diciendo que tú quién eres o por qué tú. Entonces nos hace falta mucha confianza en Él. Y desde luego también mucha confianza en nosotros. ¿A quién ha venido a llamar? Él mismo lo ha dicho. No son los sanos, sino los enfermos. No son los justos, sino los pecadores. A todos ellos. Llama. Invita. Sígueme. Sígueme. Es cierto que cuesta dejar atrás el pasado, nuestros errores, nuestros pecados. Claro que no es tan sencillo, no es tan fácil. Pero confiando en Él. Y poco a poco descubriendo en nosotros. Nuestras cualidades que también han de ser muchas. Y también esa confianza en nosotros mismos. Solo desde allí podemos seguirle. Seguirle a Jesús. Sin importar nuestro pecado, nuestro pasado. Él nos llama porque sabe de lo que somos capaces. De lo que es capaz el corazón humano. Y sobre todo aquel corazón que se arrepiente y se convierte. Que tiene fe, que tiene esperanza, que tiene amor. No tengamos miedo. No tengamos miedo. No tengamos miedo nosotros a esta invitación. Sígueme. No seamos. No seamos también los primeros. A veces es lo que más nos cuesta en nuestras iglesias, en nuestras comunidades católicas. No seamos los primeros en señalar, juzgar, criticar. En por qué aquella persona. En por qué aquella persona. Aquella persona al menos intenta o hace algo. Cuando nosotros ni siquiera muchas veces estamos dispuestos a hacerlo o intentarlo. Si alguien nos dice, ven, es porque confía en nosotros. No nos neguemos a colaborar con Cristo en la obra de Dios. En la viña del Señor siempre hay trabajo que hacer. Y si te llama, es que confía en ti. Confía en ti. Jesús, confía en ti. Y tendremos que decirle nosotros como aparece esa frase, esa expresión en el seño de la misericordia. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Si Él confía en ti, tú también confía en Jesús. Así sea.